Hola, hola chicos, buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes, bienvenidos a Tilo Noticias e Información, ya que lista con algo de información para todos ustedes chicos y pues en estos momentos de lo que vamos a hablar es de qué es lo que está pasando en Carolina del Norte, ¿verdad? Dice Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, con la nueva noticia que están dando acerca de PBT para el ciclo escolar 2021-2022, dice el primer round de beneficios de la tarjeta PBT ya se ha enviado a los estudiantes el cual cubre los meses de septiembre, octubre y noviembre, los estudiantes aprobados para el Free or Reduced Lunch bajo el National School Lunch Program recibirán 7 dólares con 10 centavos por cada día elegible que hayan estado o en cuarentena o que estén estudiando de manera online. Estas son las únicas dos formas que los hacen elegibles para el ciclo escolar 2021-2022. recordemos que seguimos solamente con 7 estados que han aprobado esto, así que Carolina del Norte ya comenzó a recibir estos pagos y ya sabemos que el pago que recibieron en estos días cubría estos 3 meses chicos, así que vamos a ver qué más dice por aquí. Si tu estudiante, si tu hijo no recibió los beneficios y tú crees que él debería ser elegible, bueno, lo primero que tienes que hacer dice es confirmar la elegibilidad del estudiante. Tengo un link que les voy a dar aquí en la área de abajito que ustedes le dan clic ahí, dice COVID19.ncdhhs.gov, eligibility chart ING. Esto del ING significa seguro que está en inglés, pero seguro ahí va a haber alguna área que ustedes le puedan dar clic para cambiarlo en español, pero ahí sería donde ustedes confirmarían si tu hijo está siendo elegible o no. Dice, asegúrate de confirmar que el estudiante está aprobado para el National School Launch Program. Segundo paso, confirmar que los beneficios no han sido depositados de alguna de las formas de beneficios del gobierno. Recordemos que les pueden depositar o en sus tarjetas PBT o les pueden depositar en las tarjetas EBT que son del programa SNAP, que son las estampillas de comida, o a quienes reciben a veces lo que es el Medicaid o alguna otra ayuda del gobierno en esas tarjetas les están depositando. Segundo, asegúrense si no les depositaron en algo de esas ayudas que ustedes reciben. La opción que dicen aquí es que entren al www.ebth.com. También les voy a poner ese link aquí en la área de abajo. Dice, hay muchas personas que recibirán nuevas tarjetas. Estas demorarán de una a dos semanas. Así que puede ser que apenas se les envió y estén a punto de llegarles, chicos. Así que pendientes de su mensajería. Ahora, número tres dice, si tu estudiante era elegible y los beneficios no le aparecieron, te va a tocar ir a checar el récord de asistencia con la escuela y discutirlo con ellos. ¿Por qué? Porque la escuela tenía que haberlo marcado con el código 1D diciendo que el niño estaba en cuarentena para que esos días fueran elegibles para sus tarjetas PBT. O si estaban estudiando de manera remota o de manera online, ellos tenían que tener marcados a estos niños con el código 1R. Eso sería lo que lo haría elegible para recibir lo que es la tarjeta PBT del ciclo escolar 2021-2022. Dice, beneficios para los estudiantes elegibles por el mes de diciembre serán enviados a final del mes de enero. Así que ahorita recibieron estos tres meses, pero a finales de enero recibirán otro pago por el mes de diciembre. Así que pendientes en sus pagos allá por Norte Carolina que ya están enviando toda esta ayuda del ciclo escolar 2021-2022. La mera verdad yo pensé que para estas fechas ya íbamos a tener al menos unos 20-25 estados aprobados. Creo que se están tardando bastantito. Dios quiera que le empiecen a mover más cada uno de los estados y que ya salgamos de esos siete estados que la mayoría se aprueben para este ciclo escolar 2021-2022. Así que, bueno chicos, no se olviden de darle like al video, compartirlo en sus redes sociales y si no te has suscrito, pues suscríbete porque así pueden llegarte las notificaciones cada vez que hago un nuevo video o si estoy en un en vivo. Así que, bonito día. Cuídense mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.